Por la muerte, por la nada, atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido, mi espada de olvido, te multiré Como tú me estás soñando en el olvido Y en el verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños, mi olvido será tu regalo ¿Estamos bien enamorados esta tarde? ¿Estamos enamorados o no? ¿Sí? Nomás le gusta la canción ¡Ánimo! Pero un día veré y tendrás que conformarte con la herada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido, mi espada de olvido, te multiré Como tú me estás soñando en el olvido Y en el verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños, mi olvido será tu regalo Y en tu cumpleaños, mi espada de vertí ñ Y en tu cumpleaños, mi espada de romántica